Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recordad dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy porque, después de ese partido, agónica victoria contra el Alavés, con Rodrigo, pues salió como cojeando, le costaba mucho apoyar una pierna, creo que la derecha, fue con los médicos, pareció una cosa un poco grave, pero, pero, según Ancelotti y Dazón, no hay nada, está bien, tranquilidad, así que es una noticia maravillosa, porque a mí ya me da miedo los jugadores que se lesionan de Real Madrid porque es que son lesiones algunas muy graves, he visto, vi a Rodrigo ahí en el suelo y estaba ahí, que estaba preocupado, madre mía, otro lesionado y al final parece que no es nada, el próximo partido es el 3 de enero, así que para ese día tiene que ya estar bien físicamente, en este paro navideño, bueno, viene bien, sinceramente, así que, oye, tranquilidad, que parece que está todo bien, esperemos que no nos hayan mentido, no creo, es un alivio porque es que otro lesionado en ataque ya sería el colmo, así que, oye, menos mal, menos mal, porque al final Rodrigo es un jugador importante y si le pasa algo, vamos, lo que nos faltaba ya, así que, bueno, esperaremos hasta el 3 de enero.